Hola jóvenes, bienvenidos a la clase número 6 del perteneciente a la modalidad semiscolarizada. Tenemos inglés 3. Vamos a ver en el día de hoy el tema voz pasiva. Voz pasiva es uno de los temas más divertidos, donde más se van a divertir ustedes. Es un tema bastante complejo, pero lo vamos a hacerlo de manera más fácil, despacito, para que nos vaya bien y que sea mucho más sencillo para ustedes. Vamos a hacerlo poco a poquito y deberíamos empezar un poquito de reglas. ¿Cuál es la voz pasiva? La voz pasiva no es una forma muy común de hablar, es una forma algo distinta, no es una forma muy básica de hablar, pero sí se utiliza normalmente, por ejemplo, en un noticiero o cosas así un poquito más formales. Dice, la voz pasiva se utiliza para mostrar interés en la persona o cosa que es objeto de una acción, en lugar de la persona o cosa que realiza, dije, acción. Dicho de otro modo, la persona, cosa es más importante. ¿Qué quiere decir? Que el sujeto, el sujeto ya no es tan importante. Vamos a mencionar al sujeto en la voz activa y en la voz pasiva tendremos que dejar al sujeto aparte y el objeto que era la acción del verbo se va a convertir en nuestro sujeto. Ahorita lo vamos a ir viendo poco a poco en las siguientes diapositivas. Para empezar con ese tema tenemos algo que tenemos que tener muy en cuenta, que existen dos tipos de verbos, mis alumnos saben perfectamente los dos tiempos de verbos que tenemos, que es el verbo regular y el verbo irregular. Los dos verbos los tenemos que tener en cuenta. Recuerden que los verbos regulares solamente le agregamos ed al verbo. Como lo van a ver en pantalla, cada uno de los verbos que están aquí son regulares. ¿Y qué pasa? Para hacer lo pasado solamente agregamos ed. Eso es lo único que hacemos aquí. En la siguiente, que vamos a ver, hacemos exactamente lo mismo y se cambia en ed. Bueno, eso no nos interesa tanto ahorita porque lo que nos interesa más son los verbos irregulares. ¿En qué tiempo vamos a estar trabajando ahorita? Vamos a estar trabajando, como ustedes conocen los verbos que tenemos, son los verbos infinitivos, que son los verbos en presente, los verbos en pasado, ahorita no nos interesan tanto. Los que nos interesan son los que están marcados en rojo. Los que nos están marcados en rojo son los que nos interesan. La voz participia, el tiempo participio del verbo. En esa columna nos vamos a basar, los verbos se basan por tres columnas, los infinitivos, los pasados simple y los participios. Se les conoce como la columna B3. Entonces vamos a ver ahorita en la columna cómo se manejan. Si se fijan, aquí dice infinitivo, pasado simple, pasado participio. Aquí tenemos el verbo en infinitivo. En la primera columna que tenemos el verbo, por ejemplo, el verbo B. En el verbo B, become, begin, begin, bend, bet. Este es el pasado simple y este es el pasado participio. Con este vamos a participar. Con este vamos a estar haciendo las oraciones. Por ejemplo, el verbo comprar, su forma base es este, su forma pasado es este y su forma participio es este. En este caso coincide aquí, coincide en que son iguales. Pero la mayoría de las veces es diferente, sobre todo en los irregulares. Los regulares ya sabemos qué hacer, le ponemos nada más a D. Ahí tenemos otros verbos. Bueno, entramos de lleno a la voz pasiva. La voz pasiva, en este tiempo, ahorita lo vamos a ver solamente en presente simple. Se puede ver en todos los tiempos gramaticales. Lo podemos ver en presente simple, pasado simple, presente continuo, pasado continuo, presente perfecto, pasado perfecto, pasado perfecto, continuo. Todos los que ya conocen. Eso los vamos a ir haciendo poco a poco. Entonces ahorita vamos a enfocarlos muy bien en el presente simple. Si tú recuerdas el presente simple, es sujeto más verbo en presente, más un complemento. Vamos a basarnos en eso. Eso se le va a llamar la voz activa. La voz activa es la forma base del verbo presente. Cuando pasemos al verbo presente, ahora tenemos que transformarlo a la voz pasiva. Ahorita te voy a enseñar las fórmulas en las siguientes diapositivas. Por ejemplo, voz pasiva y activa. Antes de entrar a la voz pasiva y activa, tenemos que recordarnos donde nos duele a todos, que es el verbo to be en las tres formas, presente, pasado y futuro. Vamos a enfocarnos ahorita en el verbo to be en presente. Como ven en pantalla, vamos a empezar a conocerlo en pantalla. Que decía, por ejemplo, I, su conjugación es am, I am. Es importante tenerlo porque ahorita van a ver en la estructura de la fórmula cómo lo van a necesitar muchísimo. We, you y they le corresponde el pronombre are. He, she and it le corresponde el pronombre is. ¿Qué es eso? Que es I am, we are, you are, they are, he is, she is, it is. En el pasado, que ahorita no nos interesa, pero lo vamos a ver tantito. Y el futuro, que vamos a hacer con él, más el presente perfecto y el pasado perfecto, que tienen sus reglas aparte. Tienen reglas aparte cada uno de ellos. Vamos a enfocarnos ahí. En esta parte del video, jóvenes, cuando estén haciendo la estructura de las oraciones, ahorita que estén haciendo ejercicios, ahí pónganle pausa en el verbo to be para que sepan exactamente cuál es el que van a utilizar. En la siguiente diapositiva empezaremos con la estructura, que es donde viene lo bueno. Esto necesito también que lo tengan apuntado en su cuaderno. La fórmula universal. Esa es la fórmula universal para hacer la voz pasiva. Es una fórmula que todos los tiempos, o el que estemos haciendo, vamos a aplicar esa fórmula. Hay que tener mucho criterio para hacerlo. Nada más es cuestión de hacerlo despacito. Ahí vamos a ver la fórmula en pantalla. Dice sujeto, y fíjense aquí, que dice la forma finita del verbo to be. ¿Qué quiere decir? Que tienes que estar viendo en qué tiempo está tu activo para saber cuál es la forma finita que vas a hacer. En este caso, como estamos en presente, vamos a manejar solamente dos, que es el am y is. El are y el is. Los tres que están aquí. Después de aquí sigue el pasado participio del verbo, que lo vamos a buscar en las columnas que les enseñé con los verbos. Después tenemos este agente que está aquí. Este agente nos sirve para recordar al sujeto. Nos sirve para recordar al sujeto. Ese agente es bien importante porque una vez que estamos haciendo la activa, nuestro sujeto digamos que era Pedro. Cuando estamos haciendo la voz pasiva, Pedro se nos va a perder. Entonces necesitamos a Pedro regresarlo y lo regresamos con el agente by. By, ¿quién lo hizo? ¿Quién lo realizó? En este caso, by es un agente para decir hecho por y regresamos al sujeto para recordarnos que Pedro fue el que hizo el ejercicio. Muy bien. Entonces vamos a recordar esto. Les repito, tengan esta estructura siempre en su cuaderno para que lo puedan, te pueden estarlo viendo. O apóngale pausa al video. Bueno, voz activa. Lo que les decía ahorita. La voz activa consta de lo que ya saben, sujeto más verbo en presente. En este caso dice Susana, que es nuestro sujeto. Y es el verbo base, el verbo comer. Y este es el complemento del verbo, ¿no? Es la persona que ahora sí que recibe la comida, ¿no? O qué fue lo que se comió, la acción del verbo que hizo. Bueno, aquí está más o menos una idea más o menos clara de cómo se haría la voz pasiva. Dice, él abre la puerta. Aquí es muy sencillo. Sujeto más verbo en presente más complemento. ¿Qué hacemos aquí? Regla número uno para hacer esto. Observamos el verbo. Una vez observamos, una vez observamos el verbo, tenemos que irnos inmediatamente, como lo van a ver ahorita, se tienen que ir a la acción del verbo. ¿Qué abrió? La puerta. Entonces, como abrió la puerta, la puerta va a ser nuestro sujeto. Entonces, la puerta fue nuestro sujeto. Después, empieza lo que vieron en la fórmula anterior, la forma finita del verbo to be. Aquí está. Antes, el verbo to be lo manejamos dependiendo del pronombre. Aquí no. El singular, todo lo que sea singular, le corresponde es. Todo lo que sea plural, le corresponde are. Entonces, hay que tenerlo en cuenta. Aquí tenemos door, ¿qué es? Puerta, singular o plural. Contesten, a ver. Ándale, perfecto. Es singular. Entonces, ponemos es. Y aquí está el verbo. Este verbo estaba en su forma base. Aquí lo pasamos a participio. ¿Por qué tiene ed? Bueno, porque es un verbo regular. Ahorita les voy a mostrar cuando son verbos irregulares. Después está aquí el famoso que les dije que era la gente. Vamos a recordar a él. Y aquí ponemos un pronombre de objeto. Este es uno de los pronombre de objeto. Y ponemos hem. Eso es una manera más avanzada. Lo vamos a ver. Si pones Pedro aquí, pues aquí tiene que decir Pedro. ¿Ok? Entonces, vamos a seguir. Y ahora sí vamos a entrar a la voz pasiva. La voz pasiva, el ejercicio, ¿cómo quedó? Se quedó un burrito. Es siendo comido, está siendo comido por Susana en el McDonald's. Eso sería cómo haríamos una oración así. Que ahorita lo vamos a ver más adelante. Aquí viene toda la estructura. Ahí le puedes poner pausa al video para ver cómo está desarrollado. Por ejemplo, aquí tenemos una forma básica del verbo to be. El verbo to be más el pasado participio es que es como vamos a estar contestando. Por ejemplo, el verbo collect. Tenemos que utilizar, si es singular, ponemos es. Si es este verbo, pues ponemos es o are performed. Como si fuera plural, pues vamos a agregar are. Es importante nada más que cheques este. Si este es singular, le pones es. Si lo que está aquí es plural, pues le pones are. ¿Cuál es la diferencia? Pues la S, ¿no? Nada más si tienes la S, pues sabes que es plural. Y así con todos los demás, ¿ok? Ahora vamos a entrar a un ejercicio un poquito, es muy sencillo, pero aquí te va a ayudar mucho a entender ese tiempo. Dice, people eat grapes. La gente come uvas. Entonces aquí, ¿cuál de todos estos fue nuestro sujeto? Bueno, nuestro sujeto era la gente. Este es el verbo base y ese es lo que comió, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a poner aquí? Graves. Y vemos la opción que nos corresponde. Graves, por lo que ven aquí, es plural. Entonces, ¿qué agregamos? Es o are. Agregamos are. Entonces, quedaría are. Y después buscamos el pasado participio de este verbo. Y este verbo lo encontramos en la lista de verbos irregulares que les digo que tienen que tener, que tienen que imprimir y que siempre se los digo desde el primer tiempo que nos vimos de inglés 1, ¿no? Siempre tienen que tener su lista de verbos. Bueno, vamos a ver otro ejercicio rapidito. Dice, que está de moda ahorita esto que dice aquí. Dice, Pedro compra papel de baño en el Costco. Entonces, dice, Pedro buys, sujeto, verbo base. Le pusimos S por la regla del presente simple, que tenemos la tercera persona del singular aquí. Y aquí pusimos la S por lo que digo que tiene aquí. Entonces, ¿cuál fue nuestro verbo? Este, nuestro, ¿qué fue lo que compró? Compró papel de baño. Entonces, papel de baño se convierte en nuestro sujeto. En la fórmula que tienes en tu cuaderno apuntada, como te lo pedí, si te fijas, ahora sigue en la forma finita del verbo to be. Aquí está, es y el pasado participio de este verbo. Ahorita, por eso no te preocupes mucho, porque lo vamos a seguir viendo en la siguiente sesión. En la semana, esta es la semana seis, recuerdo. En la semana siete, te voy a volver a tomar, a tocar estas mismas reglas para que te queden bien claras y te puedas apoyar mucho con eso. Entonces, vamos a regresar a la diapositiva. Y vemos la parte de Sonia. Ya sabes, aquí buscamos el verbo drink. ¿Cuál es el pasado del verbo drink? El verbo drink es este verbo que es drunk. Tomó café en singular, entonces sería es drunk. Si hubiera hecho coffees aquí, sería are, ¿no? Eso es lo que les he dicho. Entonces, sería es. Otro ejemplo aquí rapidito sería, Mark cleans the car in the garage. Mark limpia su carro en el garage. Por ejemplo, the car se convirtió en nuestro sujeto. El verbo fue este. Bueno, la acción que fue lo que limpió, limpió su carro. Entonces, su carro sería aquí. ¿Qué sigue aquí? La forma finita del verbo to be. Que es esta, el pasado participio, el agente y lo que nos resta de la oración. El agente, recuerden que sirve para recordar a Mark, que fue el que al inicio fue el que limpió el carro. ¿Ok? Entonces, la respuesta correcta es is cleaned. Este es un verbo regular, por eso tiene ED. En los regulares no hay problema porque todos llevan ED. En los irregulares hay que buscarlos en la lista. Por ejemplo, aquí dice, Hugo makes an amazing video every day. Hugo hace un excelente video todos los días. Entonces, ¿cuál fue el verbo make? ¿Qué fue lo que hizo todos los días bien? Dijo, un asombroso video. Entonces, ¿qué diría? An amazing video is made. Este es el pasado participio del verbo make. Entonces, sería made by Hugo. Aquí le puse aquí para que vean que lo que restaría sería every day. Bueno, un ejercicio más. Dice, Peter draws a car. Pedro dibuja un carro. Entonces, ¿cuál sería nuestro sujeto? Es Peter. El verbo es draw. Si viene la S, acuerden por la regla del presente simple. ¿Y qué fue lo que dibujó un carro? Entonces, un carro se convierte en nuestro sujeto. A car. Es singular o plural car. Es singular. Entonces, ponemos is. A car is drawn. Está siendo dibujado. Es el pasado participio de este verbo. Lo buscamos en la lista. Es importante empezarnos a familiarizar con los verbos para que no tengamos que estar cada rato checando nuestra lista de verbos irregulares. Hay que aprendernoslos todos. Yo sé que son muchos. Pero si pude yo, no puedo que no puedas tú. Así que, échale muchas ganas en eso de los verbos. Tenemos que tenerlos bien familiarizados. Entonces, aquí la respuesta, by Peter. Jóvenes, bien importante en ese tema que estamos ahorita haciendo estos videos para ustedes. Es importante que recuerden que ustedes, si no entendiste la primera vez que viste el video, pues regresale el video. 10, 20, 30, 40 veces. Si tienes dudas extras, pídele a tu maestro que te mande algunos ejercicios extras para reforzar esto. O que te lo vuelva a explicar. Digo, nosotros para eso estamos y lo vamos a hacer con muchísimo gusto. En IT si nos caracterizamos por eso, ¿no? Por atenderlos y tratar de resolver siempre todas sus dudas. Entonces, jóvenes, les encargo que entren a Classroom, a Google Classroom, lo más seguido posible para estar checando si tienes alguna tarea, algún pendiente. Hagan las cosas, hagan las tareas. Nosotros lo estamos haciendo con muchísimo cariño esto para ustedes. Esperamos lo mismo que hagan ustedes para nosotros, que nos regresen la misma atención. Jóvenes, échale muchas ganas. Vamos a decir, la semana 6. Si no entendiste este tema y te costó trabajo, no te preocupes porque la siguiente semana lo vamos a volver a ver. Lo vamos a seguir viendo hasta que te quede claro. Así que no te preocupes. Vamos a seguirle echando ganas lo que necesites. Ya sabes dónde localizarme a través de Google Classroom. Muchas gracias, jóvenes, y que tengan un excelente día.